hola qué tal bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo producto que os quiero mostrar y bueno pues se explica un poquito el producto que os traigo hoy es un es un pack vale de experiencias originales como en este caso que se trata de un spa para dos y bueno antes que nada pues hablaros un poquito sobre sobre la marca que ofrece estas experiencias que se llama como aquí veis a la línea y es el mayor comercio de experiencias de españa además trabaja con más de mil proveedores entonces como veis a la línea ofrece ofrece distintas par de experiencias originales como en este caso con un spa otras experiencias con de aventura de gastronomía cena para dos en total tiene para elegir unas tres mil experiencias distintas vale en este caso pues se trata un par de un spa para dos vale con acceso para dos personas para dos personas como veis aquí en el en el pack nos dice que no caduca no tiene fecha de caducidad con lo cual es ideal para para un regalo un regalo original que nunca va a desforaudar y pues las personas a las que se lo regaléis pues bueno puede elegir entre entre más de 40 sitios de a lo largo de toda españa e incluyó hoteles de 5 de 4 y 5 estrellas y bueno tanto balnearios como baños árabes para hoteles vale a lo largo de todas de toda españa entonces pues bueno pues es un producto en este caso yo elegido el la experiencia de spa y efectivamente pues va a ser para un regalo un regalo para estas navidades y y bueno y entonces pues esto básicamente pues bueno la persona a la que se lo regales pues puede elegir los diferentes sitios al que quiere ir y utilizarlo cuando cuando le apetezca incluso además creo que que puedes si no leo por ejemplo imaginaos que regaláis este de spa pero la persona prefiere una experiencia gastronómica por ejemplo pues se puede cambiar sin problemas pues se puede usar se puede cambiar en distintas experiencias entonces pues eso es un plus porque por ejemplo imaginaos que no que no les hace mucha gracia el tema de spa pues bueno pues lo pueden cambiar por algo de haber para una experiencia de aventura de gastronomía etcétera ya os digo que tiene más el catálogo de más de 3.000 experiencias distintas y bueno obviamente por ahí viene presentado la caja no lo voy a abrir porque como os he comentado es es un regalo vale obviamente comprado en amazon y y bueno y poquito poquito más sobre este producto el precio pues el precio al que está ahora mismo yo lo comprado es 24 con 90 euros pues como veis por 20 por menos de 25 euros pues tenéis un regalo muy original y que seguro que no va a defraudar a la persona que se lo regaléis de acuerdo y y nada pues este es el producto que quería presentar hoy os dejaré el enlace el enlace de compra en el comentario fijado aquí debajo en el comentario fijado deja el enlace de compra y bueno pues si os gusta este este pack de spa y si no pues echáis un vistazo a las distintas experiencias que tienen y podéis elegir la que más os apetezca más os guste o la que creáis que que más puede gustar a la persona que se lo vayáis a regalar vale supongo que imagino que pues aquí dentro puede llevar algún alguna especie de código de activación donde se pueda activar y elegir en los sitios distintos que puedes elegir y bueno pues simplemente pues la persona pues lo activa y elige el lugar donde quiere donde quiere gastar este este pack y nada tan fácil como eso y si quisiera cambiarlo por otra por otra experiencia pues igual imagino que exactamente igual así o nada muchas gracias a todos los nuevos suscriptores también a todos los que estáis ahí bienvenidos al canal el canal está creciendo me alegra mucho ver que cada vez sois más las personas que suscribís y nada os mando un saludo a todos una feliz navidad felices fiestas y bueno nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo con otro nuevo producto un abrazo a todos chao